Hoy te vamos a enseñar una cena repleta de omega-3 que te va a ayudar a perder grasa abdominal. Hicimos un video donde te explicaba la ciencia de por qué el omega-3 te ayuda a perder grasa abdominal. Grasa abdominal específicamente. Pero tiene que ser en la cantidad correcta y tiene que ser el tipo correcto. Así que si no viste ese video, tienes que ir para allá para poder complementar lo que vas a aprender el día de hoy. Ahora el tema es que las cantidades son clave y el tipo es clave también, como te dije, y eso te lo voy a compartir más adelante. La ganadora de esta semana en nuestro grupo de Telegram es Maritza Castillo. Por favor no olvides contactarte con nosotros. Y si tú también quieres ser uno de nuestros afortunados, no olvides unirte a nuestro grupo de Telegram. Te dejo el link en la descripción. En mi proceso de pérdida de peso tuve ciertas dificultades para perder grasa abdominal. Perdía en los brazos, perdía en las piernas, en la parte de la espalda, pero no perdía uniformemente la barriga. Entonces me frustraba mucho. Adrián me dio algunos consejos que me sirvieron de mucho. Medité, me ayudó mucho para la ansiedad y para también empezar al estrés. Bueno, los tres motivos principales por los que las personas almacenan grasa abdominal son insulina elevada, cortisol elevado por estrés y un desbalance de estrógeno. En el caso de ella, la insulina no estaba elevada, pero sí tenía bastante estrés por el trabajo. Era el estrés nivel, Dios. Así es que quise recomendarle lo del yoga, el magnesio también y sirvió, pero no al nivel que debió haber estado funcionando. Así hicimos dos cosas. La buena fue el entrenamiento en ayunas, estimulando circulación de la sangre hacia esa área con una rutina específica de abdomen. Por cierto, tengo el link aquí en pantalla y el link en la descripción. Y también omega-3. En el plan de ella yo había puesto algunos alimentos con omega-3, pero estaba optando por no comerlos. Así es que la suplementación con omega-3 fue necesaria. Y en el caso de ella utilizamos 4 gramos de omega-3, dividimos 2 en la primera comida y 2 en la última comida. Y de ahí, ¿mejoró? Foto en pantalla. No, ya no. Vamos al video anterior y ahí le dejamos. No. Bueno, entonces después de discutir en dos horas, hemos decidido que no vamos a poner la foto y vas a tener que ir al otro video. Pero bueno, vamos directo a la receta y les vamos explicando el porqué de ciertas cosas para que vayan aprendiendo. Porque por cierto, si eres nuevo en este canal, aquí no solamente te enseñamos la receta, porque la receta por sí sola es solo una herramienta. Que si la utilizas mal no te sirve de nada. Entender cómo utilizarla es lo que te va a dar los resultados. Y si no te gusta aprender, probablemente este canal no es para ti. Pero si sí te gusta aprender y sobre todo tomar acción, suscríbete en este momento al canal, activa notificaciones para que no te pierdas de estos videos. El primer ingrediente es el alimento con más omega-3 en el mundo. Y no es el salmón. De hecho el salmón está en el segundo lugar. El primer ingrediente se llama verbel. No sé si en otros países tengo otro nombre, pero por si acaso lo voy a poner en pantalla para que vean cómo es el verbel. Y si es que no hay en su país, pues si les dificulta conseguir, al final de la receta les voy a dar alternativas, también bastante altas en omega-3, que pueden utilizar. Y que todas son muy fáciles de conseguir y aparte también económicas, al menos una de ellas. Aquí 150 gramos crudos. Crudos. Y cuando se cocinen se van a hacer como 100 más o menos, que esa es tu porción de proteína. Y la mía, eso que yo no comería hoy. Vamos a aderezar con sal marina los dos filetes. Bueno, solamente le ponemos un poquito de sal marina al pescado para que absorba. Para que tome sabor. Ajá. Ya. Aquí tenemos 60 gramos de nueces. Con el segundo ingrediente vamos a hacer una crosta, porque vamos a hacer pescado apanado. Pero no vamos a utilizar almendra, sino que vamos a utilizar nueces para hacer la apanadura. Bueno, porque las nueces son los frutos secos, no frutas deshidratadas, frutos secos, más altos en omega-3. Este es el alimento animal más alto en omega-3 y este es una fuente vegetal de omega-3. Lo vamos a llevar a una licuadora o a un procesador de alimentos para que se haga como una panadura. Claro. Y para darle gusto diferente a esta panadura, vamos a agregar orégano. Eso lo puedes poner al gusto, no hay una cantidad específica. Bueno, a mí me gusta el orégano, por eso le pongo gusto. Si estás en un plan nutricional con nosotros, al final del video ya sabes, te vamos a decir cómo utilizarlo en tu plan. Y también, si tienes uno de los planes, hay una sección de especias y con las especias es lo que le da sabor a la comida, lo puedes utilizar libremente. Si no tienes uno aún, anda adrianyepes.com slash test. Toma el test y descarga el programa de Pau para ti. Y así nos queda nuestra panadura. Que la vamos a poner en un plato para después ponerle pescado. ¿A ti te pasa que cuando estás cocinando te da hambre? ¿Te da ganas de comer? A mí no. ¿No? ¿Y a ti? O sea, sí, pero me como lo que estoy cocinando. Bueno, cuéntame tú en los comentarios si cuando estás cocinando te da ganas de comer. Ahora, en un huevo, que es el tercer ingrediente, lo vas a batir. Vas a colocar algo de sal. Puede ser claras de huevo o un huevo entero, no hace gran diferencia. Ahora pasamos el pescado por el huevo. Así se va a pegar bien la panadura. Que se pegue todo. Vamos a ponerlo a fuego medio. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. En esta parte, en esta parte, la cantidad de aceite de oliva que utilizas. Si utilizas solamente un poco para que no se pegue, no lo contabilices. Son muy pocas calorías. Pero si es que vas a utilizar una cucharada o más, sí tienes que contabilizarlo en tus porciones de grasa. Ya listo. Vamos a poner pescado. Para que se cocine bien, tenemos que taparlo. Y luego de unos 8 a 10 minutos, vamos a darle la vuelta. Esto se ve riquísimo, huele riquísimo. Y tenemos que ir a la segunda parte de la receta. Porque vamos a acompañar esto con una ensalada que también es alta en omega 3. El sabor es espectacular. Ingredientes súper sencillos. Y el último ingrediente, es uno de los ingredientes que pocas personas conocen, que es una fuente alta de omega 3, pero vegetal. Vamos a usar una base de lechuga. Ok. Vamos a poner medio tomate. Medio tomate picado. Picado. Picado en cuadritos. El tercer ingrediente. A ver, pásame el ingrediente. Es un like. Te quedó perfecto. Qué buenísima. Tienes que darme un like por eso. Para que mañana no tengas barriga. Pásame otra vez el like. A ver quién adelante ya fue. No, hablando en serio. A ver, el tercer. Bueno, ahora sí. El tercer ingrediente. De la ensalada. Media cebolla. Media cebolla. Perla. Perla. Sí. Aquí tenemos medio pimiento verde y rojo. Cortado en tiritas. El pimiento es verde y rojo. Así viene. Este es medio rojo. Medio verde. Brócoli. ¿Cuánto hay ahí? 50 gramos de brócoli. Picado. Y cocido. Bueno, nuestro siguiente ingrediente son los frutos rojos. 20 gramos de moros y 40 gramos de frutillas picadas. O fresas, si las conoces como fresas. Ahí tenemos los ingredientes para la ensalada. Ahora vamos a preparar el aderezo. Sí, ensalada sin aderezo no es ensalada. Pero a veces en el aderezo está la falla de las personas. Porque utilizan aderezos que son demasiado calóricos o que tienen azúcar. Y eso no les permite bajar de peso. Y por eso quiero enseñarte uno de los aderezos que es espectacular y que lo tenemos en el libro YoFit. El libro YoFit, por si no sabías, es nuestro libro de recetas. Uno de ellos, pero tenemos uno para dieta balanceada, que tienen jugos verdes, postres, almuerzos, cenas de todo. Batillos también, aderezos. Y tenemos uno para dieta quieto específicamente. Si no sabías, te doy el link aquí en la descripción por si estás interesado. Para el aderezo, una cucharada de mostaza. Y a esta mostaza le vamos a poner una cucharada de vinagre de manzana. El siguiente ingrediente es opcional. Y solamente úsalo si tienes porciones de grasas disponibles. Hasta ahora las grasas que hemos utilizado son las grasas del pescado, la grasa de las nueces, la grasa que vamos a añadir al final. Ahí tenemos tres porciones de grasa. Y si solamente tienes tres, hasta ahí nomás déjalo. Pero si tienes cuatro porciones en tu plana, en el que descargaste de la página o en el que nosotros te mandamos, agrega una cucharada de aceite de oliva. Y con eso completas. Como a mí me gustan las cosas agridulces, le voy a añadir unas gotas de stevia. Si es que ya lo dejo en ti, agregarle stevia al gusto o no agregarle. Bueno, y ahora sí, vamos a poner nuestro último ingrediente. Chía. Una cucharada de chía. Chí. Chí. Vamos a regar. Vamos a espolvorear por ahí. Y ahí está. Tenemos un platazo en ensalada con el pescado, proteínas, grasas buenas y un montón de vitaminas y minerales. Si no encuentras el tipo de pescado que hemos utilizado al día de hoy, otras opciones que son altas en un omega 3 son el salmón, el atún en lata que también es económico, la trucha y el bacalao. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Si prefieres opciones líquidas para cena, porque de pronto no tienes mucha hambre o mucho tiempo, para preparación. No te preocupes porque tenemos un batido para reemplazar la cena. Para aprender cómo hacerlo, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit. Y nos vemos en un próximo video. Chau.